Quiero llenar tu trono de adoración Y acercarme más a ti Y acercarme más a ti Quiero estar por siempre en tu habitación Y aprender más de ti Y aprender más de ti, Jesús Quiero llenar con mi adoración El santo lugar, oh mi Señor Quiero beber de tu río, Señor Quiero escuchar tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero más de ti Quiero llenar tu trono de adoración Y acercarme más a ti Y acercarme más a ti Quiero estar por siempre en tu habitación Y aprender más de ti Y aprender más de ti, Jesús Y yo quiero llenar con mi adoración El santo lugar, oh mi Señor Y yo quiero beber de tu río, Señor Quiero escuchar tu corazón Y yo quiero llenar con mi adoración Y yo quiero llenar con mi adoración Tú eres santo Eres signo, eres signo, eres signo Hoy te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos Y yo quiero llenar por mi adoración El santo lugar, oh mi Señor Y yo quiero beber de tu río Señor Quiero escuchar tu corazón Y yo quiero llenar por mi adoración En tu lugar, oh mi Señor Y yo quiero beber de tu río Señor Quiero escuchar tu corazón Oh 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 Amén. 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 Amén.